El Espíritu, Espíritu, desciende con fuego, como en Pentecostés. Y lléname de gozo, Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés. Como el mente conste Y lléname de gozo Yo navegaré Yo navegaré En el océano de tu Espíritu Y allí adoraré Al Dios de mi alma Yo navegaré En el océano de tu Espíritu Y allí adoraré Al Dios de mi amor Diga al Espíritu Espíritu, Espíritu Desciende con tu fuego Como el mente conste Y lléname de gozo Espíritu, Espíritu Desciende Desciende con tu fuego Y allí adoraré Como el mente conste Como el mente conste Y lléname de gozo Espíritu, Espíritu 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 En el océano de tu Espíritu Y allí adoraré Al Dios de mi amor Yo habitaré En el océano de tu Espíritu Y allí adoraré Al Dios de mi amor Yo navegaré Yo navegaré Yo lo haré Señor En el océano de tu Espíritu Y allí adoraré Al Dios de mi amor Yo navegaré Oh Señor En el océano de tu Espíritu Y allí adoraré Al Dios de mi amor Espíritu 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 Desciende con tu fuego Desciende con tu fuego Levante su voz Levante su voz y dígale Como emprendiste Y lléname Y lléname de los ojos Espíritu Espíritu Desciende con tu fuego Como en mente de usted Como en mente de usted Y lléname de gozo